El general en retiro y hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, demanda en una carta abierta titulada Ayer y Hoy, reflexión diciembre 2019, la liberación de los arreos políticos de Nicaragua. La carta señala, hoy urge pasos sabios y firmes, justos que superen la crisis tan dolorosa que desde abril del año pasado todos padecemos, siendo el primero al calor de estos días navideños de tanto fervor cristiano. Que el gobierno apele a mecanismos legítimos que permitan a los prisioneros de esta crisis política estar libres, fundiéndose ellos en el seno de sus hogares en abrazos con sus seres queridos. Esta justa decisión dará ánimo para la lucha cívica y electoral, lejos de la violencia y destrucción, libertad plena que critica el poder establecido, el autoritarismo y recuperando la economía y así, gane quien gane, las elecciones libres, pueda, con menos dificultades, convocar a un acuerdo nacional que sustente debidamente su programa de gobierno. Y ahora en pleno siglo XXI, persiste la dramática realidad de la civilización al servicio de la barbarie, asociación compleja que se ha ensañado con la naturaleza en sus seres humanos o más desprotegidos, animales, plantas, el clima enfermando a nuestro planeta. En estos momentos, su gobierno, presidente Ortega, tiene la oportunidad para un gesto justo, hondamente humanista, agilizando trámites para la libertad de los encarcelados. General Humberto Ortega Saavedra, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, Managua, diciembre 2019.